significa revisar todo lo que ha sucedido en el Mundial. Antes ya se ha confirmado algo que el señor Tom Coreas, el señor de la información de Primera, el señor de la información de Club Deportivo Águila ya lo había adelantado, pues se ha confirmado que Tomás Granito no va más con el conjunto de Club Deportivo Águila y jugará en la Primera Nacional de Argentina, es decir, en la Segunda División, con el Club Atlético All Voice, un equipo que hace poco estuvo en Primera, es un equipo muy reconocido en Argentina y ya se ha confirmado. ¿Más info? Adelante. Lo que fíjate es que sucede a través de las redes, yo lo publiqué antes de decirlo acá en la polémica, incluso muchos me dicen, grande, Juan Andrés nos va a explicar lo que ha sido este equipo, pero a mí lo que me dijeron, y me lo dijo una fuente fuerte del equipo, va para un equipo grande de Argentina, nunca me dijo tal, este, este, incluso se rumoró del Newell's Old Voice, incluso lo platicaba, pero... Siempre se confunden. Sí, lo cierto es que sí. Pero Old Voice se ha reconocido. Pero Old Voice se ha reconocido. Old Voice tiene una historia contemporánea muy reconocida, a pesar de que antes de que te cuentes, es un equipo muy, pero muy antiguo, de los que están por alcanzar la noventena de años, que ha tenido unas cuantas incursiones con éxito en primera división y vuelve a bajar otra vez. Sí, está en la tercera categoría, no en la segunda. No, es la segunda. La segunda. A ver, y qué bueno, porque es un club que ha reparado mucho el estadio, agrandaron la cancha, y qué bueno que lo puedan llamar a él, porque jugar en Nacional B, en segunda división... ¿Y esto qué significa? ¿Más dinero? No, yo no sé, yo no sé a comparación cuánto está ganando él. Pero mejor fútbol sí. Sí, seguramente, seguramente. Fuego distinto. Claro. Y lo llama la atención porque hay muchos jugadores en Argentina y si lo buscaron a él... Y según él explica, para entrar en ese contexto, según él explica, Old Boys pagó su cláusula para salir del Club Deportivo Águila, es decir, que Águila se habla de más de 700 mil dólares que recibió Águila por el pase de Tomás Granito. Razón por la cual, entre otras cosas, Marlon Trejo, que había sido declarado... Regresa. Que ya se había pedido también. Ya se había puesto un tweet aquíéndose. Ah, sí. Es increíble. Lo traen de nuestro fútbol. Pero qué bueno... O sea, qué bueno, porque Marlon es un gran jugador. Sí, qué bueno. Pero nuestro fútbol. Sí. Primero le decís a Loide, cuando se te va otro jugador, decís, no, venite, venite, porque no hace falta uno. Dale, dale, dale. Vamos a seguir atrás, siguiendo la campaña, ¿no? Sí, acá. Porque también ahora... Yo mandé a preguntar recién, seguramente hay muchos empresarios que manejan esa categoría, para ver cómo estaba el club también. Pero vamos a seguir. Pablo Frontini es el entrenador, 38 años apenas. Sí, Pablo Frontini es un jugador joven que ha dejado de jugar hace poco. Vamos a seguir en la campaña, ojalá que tenga la suerte que se merece él, y que juegue. Porque si juega, también le viene muy bien al Salvador, porque es una variante para la selección. Correcto. Ya han intentado, por cierto, otros salvadoreños estar en el fútbol de Argentina, Héctor Joaquín Canales Escobar, si te recordás. Sí. El caso de Diego Mejía, que lo intentó, aunque no quedó, y este prácticamente sí va fichado. Es fichaje, sí. O sea, ¿seguí el primer salvadoreño en jugar? En Argentina. En Argentina. Masculino, porque femenino Alejandra Reyes, incluso campeona de Copa Libertadores de River. Sí, sí, sí. El portero de Old Boys hasta hace 4 o 5 años era el hermano del cucho cambiazo. Sí, que es periódico. Hoy muy bueno. No, su presidente es Nicolás Cambiazo. Su presidente es Nicolás Cambiazo. Mira, pues. El presidente de Old Boys es Nicolás Cambiazo. O sea, los cambiazos están muy... Metidos. Y otro dato, Nelson, para los que no se recuerdan de Tomás Granito, bueno, muchos dicen que jugó en faz, pero no. No, jugó en fútbol. Empezó. No, pero es mundialista sub-20. Yo le voy a mencionar, Daniela, a tu glorioso Luis Ángel Firpo. O sea, mundialista sub-20. Sí, pero yo estaba revisando, porque soy muy acucioso en las alineaciones. Te voy a recordar. Tomás Granito, en el primer partido de la selección de la sub-20 que estuvo en Turquía, no fue titular. Él tomó las riendas de titular en el segundo encuentro cuando enfrentamos a Australia. Y le ganamos. Y le ganamos 2 por 1 a Australia. Y cerró en la fase de grupos contra Colombia, fue titular. Porque si vamos a hablar del once titular, yo te lo menciono así, rápido, pero estamos hablando de Tomás Granito. Bueno. Lo cierto es que ahí está entonces Tomás Granito. Se va All Boys a la primera nacional. Es decir, la segunda división del fútbol argentino. Mejor fútbol, sí. Mejor futuro, ojalá. Ojalá y tenga minutos. Ojalá que pueda jugar. Buen dinero que le entró Águila. Veremos qué hacen con ese dinero. Bueno, hay que esperar también, porque en Argentina siempre queda el asterisco o el signo de interrogación. ¿Cómo se va a jugar el campeonato? Se habla que la próxima semana, la primera semana o la segunda semana de enero, ya se estará dando el formato. Se habla de dos grupos en la primera nacional. Grupo A, grupo B. Y de ahí se va a jugar un torneo largo, porque va a ser de ida y vuelta entre los equipos de cada grupo. Los primeros dos de cada grupo van a jugar una final para conocer al primer ascendido. Y para conocer el segundo ascenso, se habla que del dos al ocho van a hacer un torneo entre sí para conocer al segundo. Y en cuanto a descendidos, siempre es uno. Es el que menos punto haya hecho en la fase regular. Así que entonces... En el reducido se incorpora el equipo que no haya ganado la final. Eso es lo que están todavía viendo. Todavía están viendo. Así que veremos. Vamos a estar atentos por Tomás Granito. Muchas felicidades para él, porque sí es un paso hacia adelante en su carrera. Excelente. Esperando que juegue, esperando que le vaya bien. La mejor de las suertes para el salvadoreño argentino, Tomás Granito. Nosotros vamos a una nota interesante, porque hablando de salvadoreños que dan pasos hacia adelante, hace unas semanas tuvimos acá a Iván Barton, que tuvo un rendimiento espectacular en el Mundial de Qatar 2022. Y la Federación Internacional de Estadísticas lo ha nominado como el árbitro del año. Uno de los que podría ser el árbitro del año. Veamos la siguiente nota. Vamos. La Federación Internacional de Estadísticas